¿Emilia de Joao? Papá de Joao Grimaldo No, locos Me inclino ante usted Tiene un hijo que hoy va a vestir la blanquirroja O sea, el popo Grimaldo Grimaldo me hace acordar mucho a mí ¡Al alguien! No, reina, reina es potencia, rápido, fuerte Pero Grimaldo es más encarador Te engancha, te viene, te lleva, te trae Te lleva a comprar pan, te regresa el vuelto Pero tiene algo que yo no tenía Que es gol Y eso le da un plus extra al chico Bien, bien, no, yo sé acá porque Consultando algunas cosas aquí con los que más saben, lógicamente Que es muy rápido, que es muy habilidoso ¿Qué es lo que coinciden con Raymond? ¿En que se pareció el juego? Similar a Raymond No, es porque Raymond era un jugador muy atrevido Raymond no creía en nadie No miraba camiseta ni cara Él te pintaba la cara Y Grimaldo es así Grimaldo es un chico Yo recado y decía algo que es importante Quispe es un jugador extraordinario Para mí, en un futuro va a ser sustituto de Cueva En la selección Pero Grimaldo hoy es un jugador más cara dura Más atrevido Desde lo físico también Más cochudo Y en la parte física de somatotipo físico Es un jugador más potente ¿Y saben por qué es más cara dura? Les cuento por qué Porque tiene barrio, pues Tiene barrio El es del rico RIMAC ¿Y quién estuvo con su familia? ¿Quién estuvo en su barrio? El chino El chino, efectivamente ¿Y saben con quién se encontró? ¿Con quién? Con su papá Ismael Un abrazo para todo el RIMAC Que quiere ver esta nota Y la compartimos Vamos Sígueme, Julio Llegamos hasta RIMAC Pasaje León Sioprón Es el barrio La quinta De Joao Grimaldo ¿Familia de Joao? Papá de Joao Grimaldo No lo puedo Me inclino ante usted Tiene un hijo que hoy va a vestir la blanquirroja O sea ¡Oh! ¡Oh! No, claro Contento Feliz Emocionado La primera vez que me he jugado a representar Hasta el Perú Me parece que estoy nervioso Como si yo voy a jugar ¿Ha hablado ya con él? No, todavía no podemos Porque están concentrados Es Ismael, ¿verdad? Papá Ismael Que Joao Es un alumno becado O sea, Dios mío Pase usted En el colegio María Reina de los Cielos Un colegio de alto rendimiento deportivo No solo fútbol Matemáticas, ajedrez, básquetbol Jóvenes con talento Que son becados 100% Me han contado que siempre era cuestión económica Y fui en aquellas épocas, ¿no? Llevar a su hijo hasta los entrenamientos Los pasajes y todo eso No, claro Son cosas que Que eso Mi hijo valora mucho Aquí en el barrio Se siente también el cariño a Joao, ¿verdad? Por supuesto ¡Fálgame! El sobrino ya salió con su letrero, ven ¡Epa! ¡Pasa, pasa, pasa! Adelante Yo he visto en el TikTok, en redes Que al muchacho Le gusta el dance Y toquero también Sí, también es uno de su pasatiempo Sí, le gusta mover la cadera Un detalle importante No son los González No Acá está toda la familia ¡Vamos, vamos, menú! Porque yo creo en ti ¡Vamos, menú! Mi sobrino, pues Palabras, mensajes No, mi sobrino, todo lo mejor Y cuando entre, puro chocolate Como él sabe Porque yo te he visto crecer Te he invitado al desayuno Te espero al regreso Con tu rica chanfalda De la tía Rochi Nadie robó a Rochi Desearle lo mejor Que siempre piense En lo que él ya sabe Que es en su tío Michuy En su papá En sus hermanos Y que le dé con fuerza En este partido Mi sobrino Unas palabras que quiere decirle ahí A Joao Agú Butata ¿Verdad? Sí, sí Tú mantienes ¿Qué te quiere? ¡Grimaldo! 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 ¡Ahora sí, familia! ¡Vamos, partido! ¿Qué pasa, Rafael? Estamos en vivo Viendo la nota de Joao Grimaldo Sobre el rime Cuando está mirando Y tú estás atento a tu celular Está chateando con Daimardis ¿Con quién está chateando? Está revisando el depósito de Zambrano Justo quiero hablar de los chicos Yo creo que... No, 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 no Un ratito, un ratito Ya sé con quién estás chateando Ya Porque además hemos hecho la captura de tu celular Exacto Rosángel Espinoza Va a ver el Perú Brasil en tu casa ¿Por qué piensas que me caiga? ¿Por qué piensas que me caiga? Sí Sí, porque Juliño lo ha votado Le ha dicho que no ¿Qué no? ¿No puedes coordinar eso antes? Digo yo que tiene que ser En primer programa en vivo ¿Podemos hablar de fútbol, por favor? ¡No! ¿Sabes por qué tengo la seguridad De lo que te estoy diciendo? ¿Sabes por qué? ¿Por qué esa cámara que está arriba? ¿Por qué esa cámara que está arriba efectivamente, Mario? En realidad me pongo en la posición de cada uno de los padres Y va a ser muy, muy difícil Porque imagínense 20 años con esta presión Y... Pero también Qué lindo, ¿no? Qué linda motivación Pero Chorri Tú como futbolista consagrado ¿Qué le dirías a la familia de Joao? Al propio Joao Porque imagínate 20 años Está formando su carrera Tú sabes Llega la fama La fortuna Eso los marea a veces un poco Es la realidad Y hay que decirlo Pero qué sugerencia le darías Porque es importante la familia en este momento Decirle que nunca se olvide De dónde ha empezado Que la familia lo ha apoyado En los momentos más complicados y difíciles Que su familia tiene que ser la motivación El motor de todo lo que realmente quiere conseguir En el futuro Que ese amor que ellos tienen Es puro y sincero Y que por ellos tiene que siempre Cada vez que sale a jugar Tiene que dar lo mejor No, y ellos como jugadores profesionales Tienen que trazarse una meta A donde quieren llegar Y lógicamente no ir Pasaba por mí Justamente lo venía pensando O sea, cuando yo salía a jugar O antes de jugar ¿En quién pensaba? En mi familia En todos Mis padres, mis madres Pues era lo que siempre me motivaba Me daban fuerzas de fortaleza Para salir adelante En los momentos más complicados Bueno, eso Y no distraerse en el camino ¿No? Antes de lograr el objetivo central Llegar a donde quieren llegar Algo importante Que dice el Chorri Es que cada vez tenemos Menos jugadores Que salen al extranjero Y ahora es muy común Que el futbolista que sale Regresa a los seis meses Él jugó en Brasil En México En Ecuador Mucho tiempo Y pudo quedarse fuera del país Porque lo ideal es que se queden En ligas del extranjero Para que jueguen mejor Bueno, estamos hablando De los consagrados Estamos hablando también De los nuevos rostros Lógicamente ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!